Y llegamos al último bloque, la última nota. Nos despedimos con un análisis de caso, como nos gusta, de Radio Argentina. Van a seguir los análisis de caso en TDS Radio, obviamente. Pero un caso particularmente interesante, en esa búsqueda constante todas las semanas de ver qué hay en la justicia, en los fallos, al menos la justicia nacional, encontramos un caso de condena por una caída de ascensor, donde habitualmente, si le preguntamos a cualquier colega, va a decir responsabilidad del consorcio y del conservador de ascensor, pero esto fue un poco más profundo y les cuento el caso. Autos Pereira Julián contra consorcio propietarios Paseo Colón 275 y otros. Esto tiene que ver con un accidente. El 30 de octubre del 2017, un ascensor se desploma, una cantidad corta, por suerte, digo, por las consecuencias de pisos, falla del freno, golpe contra el resorte, y una persona sufre diversas lesiones. Por suerte, como vamos a ver en la sentencia, no de extrema gravedad, pero efectivamente ya en el año 2018 rápidamente inicia la demanda y culmina hace dos semanas, exactamente el 13 de junio del 2023. La verdad que un fallo de estas características, con tantas partes involucradas, que solo tarde cinco años, está hablando bien de cómo debería funcionar la justicia. El promedio, yo siempre contaba, ocho años, a veces más, y parece que la digitalización ayuda mucho a la rapidez de los casos. Bien, edificio asegurado en QB Seguros, en el medio cambió a Zurich, que al responder es el estudio de abogados de la compañía, y le mando un saludo a la gente de Estudio Morales, que es el que actuó y con el que suelo actuar yo como consultor técnico, decide citar al conservador de ascensores que no estaba, pero también al fabricante del ascensor y de la pieza fallada, porque acá claramente, y ahora lo voy a contar, la pericia de bomberos identifica una falla de una pieza. Bueno, lo que ocurrió, se presenta la empresa conservadora de ascensores, tenía su póliza, el fabricante también, pero esta última cita a la firma que en principio había sido la instaladora, acá tenemos dos figuras separadas, fabricante que le vende a un instalador, instalador el que coloca en un edificio relativamente nuevo. Bueno, dentro de todo esto, claramente, y acá es donde viene la parte interesante, la parte de la pericia, porque ese día, narra una de las empresas citadas, que después terminan en la condena, efectivamente eran los conservadores actuales de ese ascensor, son citados por un inconveniente y llegan y lo que encuentran a los bomberos. Estaba el ascensor por debajo del nivel que debía tener, estaban los bomberos, efectúan en conjunto un reconocimiento, van a la cabina, y ahí es donde encuentran que parte de la polea de tracción de ese ascensor, identificado como el número uno, estaba fracturada en varios pedazos, que era relativamente nueva, sí, el ascensor había sido colocado un año antes de este accidente, por lo cual, determina el perito, entiende que lo que sucedió debía resultar directa y únicamente atribuible a un defecto propio de ese material nuevo, se instaló con un material nuevo. La empresa que había comprado o instalado el ascensor, que se había encargado del mantenimiento hasta final de ese año anterior, es decir, no era la empresa conservadora, al momento del hecho, se presenta diciendo, bueno, que ellos habían hecho esa tarea, pero que no eran responsables ya del mantenimiento, su empresa de seguros rechaza el siniestro diciendo que no lo había denunciado, claro, la firma, al no tener el contacto directo con ese cliente, nadie le notificó, che, hubo un siniestro, los conservadores de ascensores eran otros, que sí, que no, bueno, todo el análisis del caso para la justicia pasó por esta pericia, que determina cuál era el inconveniente, había sido un rebote de algunos centímetros, pero con un cimbronazo, en definitiva, la polea no resistió ese desprendimiento provisorio, o sea, la caída del contrapeso, cimbronazo en los cables, bueno, es todo medio técnico, pero entendía que los problemas de freno mecánico del ascensor no lo detuvieron por estar sin el ajuste requerido y necesario, o sea, por un lado hablaba de un problema de ajuste de frenos, pero por el otro denunciaba la falla de una pieza en particular, esa polea, en un ascensor nuevo, comprado, hacía, instalado hace un año, por ahí hablaban también de la discusión de la garantía que tenía 12 meses o no, y que ya la garantía estaba vencida al momento del siniestro, no importa, lo que particularmente se analizó y lo refirió el perito, es que ya había otro accidente en otra máquina de la misma marca, que casualmente había intervenido, donde una máquina de pocos meses tenía una rotura interna, lo cual genera la posibilidad de algún fallo de método o proceso que debería ser solucionado por el fabricante. Estábamos con un producto nuevo, no lo que pasaría en un consorcio como el mío, que los ascensores tienen 20 años. Lo concreto dice, de acuerdo al poco tiempo de instalación de este ascensor, había que descartar una falla de fatiga de material, sino que en todo caso habría falla del material sin descartar fallas del diseño, de ejecución o de instalación, debido a que era muy temprano el fallo de esta pieza, de esta polea desde la puesta en servicio. Un poquito más de un año falló la pieza, explica qué características tiene este elemento, cómo se fabrica, se hace en una sola pieza de fundición, que no es fácil advertir externamente si la pieza puede presentar un defecto, una grieta o algo, pero esto es lo que dejó sentado el perito de bomberos en ese informe, luego tomado como pericia de experto para el caso. En concreto, el juez de primera instancia agarra y analiza la responsabilidad de cada una de las partes demandadas, el consorcio de propietarios claramente es el dueño de la cosa, siempre responde, porque para liberarse de responsabilidad debe demostrar la ruptura del nexo causal, algo absolutamente ajeno al riesgo o vicio de la cosa, y obviamente no porque es el dueño. Bien, la firma conservadora de ascensores tiene que ser analizada bajo la órbita de lo que fue la ordenanza 49.308 de la municipalidad, cuando en el año 97 nace todo este tema de la cobertura obligatoria de ascensores en Cava y la aparición y el seguro obligatorio para esta figura del conservador de ascensor, obviamente que cuando se hablaba en la pericia un deficiente ajuste de los frenos y que por eso la polea no pudo soportar el peso, cae la responsabilidad del conservador de ascensores. También responsabilizaron a quien fabricó y vendió ese ascensor, la firma ascensores del sur, porque obviamente más allá de que había alguna discusión concreta de cuál podría haber sido la causa generadora, las pericias determinan la posible falla de material sin descartar fallas del diseño, a lo cual después tenemos la parte de instalación. Condena también al fabricante. Al único que en primera instancia no lo considera responsable es a esa firma que había comprado e instalado el ascensor porque al momento del accidente ya no era quien tenía la conservación del ascensor que ahora estaba sobre ascensores culmen, quien era el conservador al momento del siniestro. Así termina el fallo de primera instancia, una condena un poco superior a un millón de pesos, intereses desde el 2017, la fecha del siniestro, las costas. Va la cámara, muy rápido, solo cuatro meses la cámara analizó, determinó que en realidad no estaba correcto el haber liberado a quien instaló el ascensor porque también dentro de la pericia daba la posibilidad no solo del error de diseño, sino de la ejecución y la instalación que estaba a cargo de esta firma FEMIP. Así que en definitiva, incrementa un poco los montos, ya llega algo así como un millón ochocientos mil pesos, intereses, costas, hay que descontar algo que habría cobrado el reclamante de su póliza de RT, pero lo concreto que Perinola, todos ponen, tienen que indemnizar cada uno con el aporte de su aseguradora, hay tres aseguradoras, entonces paga el consorcio, la firma actual de conservadores de ascensores, quien fue el fabricante del ascensor y quien fue el que lo instaló porque también dejaba, repito la pericia, un lugar a que podría ser un defecto de instalación. Así que, que era la única de las cuatro que en ese caso no contaba, o el fabricante, creo, perdón, no contaba si la otra por conservador de ascensor no contaba con seguro. Cuatro condenados, tres aseguradoras, no es tampoco la muerte de nadie, digo la indemnización, pero caso interesante, no es común ver en estos temas de daños con ascensores, que aparezca el fabricante y que aparezca como una persona distinta el instalador de este aparato, reitero, tiene que ver con que prácticamente desde que se instaló al año siguiente ya ocurrió este siniestro. Bueno, tema interesante para compartir con los colegas nuestro último análisis desde Radio Argentina para tiempo de seguros.